Música 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 Que la calma nos espera En silencio un rayo de sol Mariliano y así ocurrió La brillanera llegaba Al nuevo mundo y su divulgación Sobre la roca de la Baja Mar Un cuadro que jamás llegue a pensar Que no lo ha pintado nadie Y solo poco vamos a observar Y bajo un limpio cielo Era el viento quien llevaba El timón que se ve a él Sobre una arena encalada Botas empapadas Y en fibros una nueva mirada Que divisaba Abornadero con cestras entrelazadas Que parecía un sombrero Parecía un sombrero de arancurada Donde depositaba Gritos moreros colorizos Y pequeñas nubes blancas Lo que mi barrio unabarara Con su brazo y agitaba Con morenos la bienvenida nos daba Y a trabajar y los caones reales Se llenarán de algunos nuevos modales Para llevar de vuelta a nuestra tierra Nuevas costumbres y nuevos rituales Y a trabajar y los caones reales Se llenarán de algunos nuevos modales Para llevar de vuelta a nuestra tierra Nuevas costumbres y nuevos rituales Y a trabajar, y a trabajar, y a trabajar Llegó la fría despedida El paraíso se vacía De algunos hombres de metal Quiero dar mejor lo imposible Y fueron siempre tan cercanos con la humildad Se me olvidó hasta quién era Cuando llegó hace seis meses este capitán Que aquí no existe la batalla Que la única guerra que gana Es la humanidad Y volveremos con más fuerza Con más valor, menos odio, más tranquilidad Y la trianera ya se inquieta Suba la janta sobre el viento Y a navegar Y cuando están manos al cielo Pidiendo piedad para este viajero ¡Llegó! Club del embarcadero Club del embarcadero Club del embarcadero Hay una esquina sin luces De alguna oscura cada milla Un sacerdo que confiesa Sus terribles fechorías Y un obispo americano toma confesión Cuéntame qué es lo que ha hecho, hijo mío Padre pecado a los ojos de Dios Pero a los míos no, ahora le explico Entraba en su casa predicando la bondad Tenía el recuerdo de su padre Y no quería más que apagarán su libertad Y por las noches su cama feliz en él Como aquella serpiente que cambió la historia Robaba la inocencia a niños de mi parroquia Cuando luché mi superior O con castigo por favor a mí me voy a dar Cuando el obispo esa palabra oyó Solo le digo a la mente que la censor me gritaba El día del cardenal se caminó Le digo al padre tranquilo que eso la iglesia lo daba Que cambiamos de templo y se acabó Tu pecado aquí se crea Y yo me ganaré el error Pero te asolvo por la señal de la cruz Anda a tu camino aunque no encuentre la luz Y de aquel confesionario Por la venta no nos va Solo salió el diablo ¡Gracias!